muy buenas tardes bienvenido al programa desnuda tu alma de nuevo aquí una semana más desde hace ya casi cuatro años como pasa el tiempo y vamos a hablar de poema de poesía sentimiento y vamos a darle la voz en primer lugar voy a hacer la presentación vale lo líder donde nos llamáis desde Málaga te digo que es un placer para mí estar de nuevo con vosotros nos mando un abrazo Loli Torres muy bien desde Málaga Lola Tenyado buenas tardes buenas tardes compañeros aquí de nuevo desde Málaga también muy bien y ahora voy a cambiar me voy a ir ahora a otro barrio porque estamos todos de Málaga vamos más y buenas tardes no ve ya no tiene la voz hay que ver no te se te escucha ahora era para venga un madrileño en Málaga buenas tardes a todos bien rosa desde Alcorcón no sí buenas tardes desde Alcorcón un abrazo para todo el mundo muy bien bienvenida de nuevo Ricardo del Pino donde estás corazón también de Málaga hoy hay muchos malagueños aquí en el programa demasiado yo me vi ahí porque esto no puede ser esto demasiado huele mucho a Málaga bueno por ahora vamos a cambiar le vamos a dar un poquito de de aquí ahora vamos de categoría porque va a entrar Paki López buenas tardes Paki buenas tardes desde Torre del Campo Jaén andalo ve te das cuenta esto ya es categoría contenta de estar con vosotros como siempre y Teresa Porra Teresa Porra Teresa Porra Teresa Porra tenemos Málaga una concejala que se llama Teresa muy parecido a ti y también es de Jaén eh ojo eh sí sí así que Teresa Porra aquí desde Fuensanta Jaén muy bien bienvenida una nueva tarde muy bien pues sí que encantado de teneros aquí alrededor mía y vamos a empezar con con Loli vamos a empezar de arriba para abajo ¿no? vamos a que no me pierdas porque como 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 tengo la despiste que tengo con las veces con las llamadas con esto y lo otro y no quiero equivocarme Loli Torres tú a quién le vas a dedicar tu poema vamos a ver qué va a decir pues te lo voy a dedicar a ti entre la tierra y el cielo hay una linda ciudad entre la tierra y el cielo Málaga tiene de nombre por apellido salero entre la tierra y el cielo malagueñas y verdiales cantar cielo tu hermosura malagueñas y verdiales eres un jardín de flores con jazmines y verdiales a los pies de gibralfaros jardines de puertas oscuras a los pies de gibralfaros la alcazaba y la alcazaba y la alcazaba y el mar con su hermosura a los pies de gibralfaros que bella es tu bahía la baña al Mediterráneo que bella es tu bahía tus playas el paraíso bajo el sol de Andaluz velocidad que bella es tu bahía y la málaga es una maravilla y viva lo aún gustó la década que bonita hace niños Ganziño como tra bars y Orange eres una artita y ha sido cortito está muy bien eso es lo breve y bueno dos veces pues vamos a ver ahora Lola Tellado. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo también un romance cortito. Se titula Violeta. A la niña de esta historia la llamaremos Violeta. Cada anochecer, la niña, aunque con sueño, se espera a que sus padres terminen de recoger todo y puedan, como cada anochecida, que una página le lean de su cuento favorito hasta que el sueño la venza. Es una buena costumbre que los pequeños aprendan a apreciar lo que le aporta un libro y lo que le enseña. Mientras sus padres le leen, ella se acurruca presta con su osito entre los brazos como otra niña cualquiera. Se dormirá sin dudarlo con una sonrisa tierna en el rostro angelical que tienen las niñas buenas. En cualquier hogar sencillo se repetirá esa escena, porque si a lo todo los padres verlos felices compensa, no habrá nada más hermoso que mirarlos mientras sueñan. ¡Ole, mi Lola! ¡Preciosa! ¡Guapa! ¡Ricardito, el aparato se ha parado en ti! ¡Ricardo, venga! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, venga! Yo voy a decir hoy algo de este autor que tanto me gusta a mí, que de vez en cuando lo recito. Miguel Hernández, los cobardes, hombres feos, hombres feos, que de hombres solo tienen, solo gastan, el parecer y el cigarro, el pantalón y la barba. En el corazón son liebres, gallinas en la sentraña, galgos de rápido vientre que en época de pan ladra y en época de cañones desaparecen del barba. Estos hombres, estas liebres, comisarios de la alarma, cuando escucha a cien legua el estruendo de las balas, con singular heroísmo a la carrera se lanza, se le alborota el ano, el pelo se les espanta, valientemente se esconde, gallardamente se escapan del campo de los peligros, estas fugitivas cagas, que me duelen hace tiempo en los cojones del alma. ¿Dónde iréis que no vayáis a la muerte, liebres pálidas, podéncos de poca fe y de demasiadas patas? ¿No os avergüenza mirar, en tanto lugar de España, a tanta mujer serena, bajo tantas amenazas? ¿Un tiro por cada diente vuestra existencia arreglada, cobarde de fiel, cobarde y de corazón de caña? ¿Tembláis como poseídos de todo un siglo de escarcha, y vais del sol a la sombra llenos de desconfianza? ¿Halláis los sótanos, poco defendidos por las casas? ¿Vuestro miedo exige al mundo batallones de murallas, barreras de plomo, a orillas de precipicio y zanjas, para vuestra pobre vida, mezquina de sangre y ansias? ¿No os basta estar defendidos por lluvia de sangre hidalga, que no ceza de caer generosamente cálida, un día tras otro día, a la gleba castellana? ¿No os sentí el llamamiento de la vida derramada? Para salvar vuestra piel, las madrigueras no os matan, no os matan los agujeros, ni los retrepe, ni nada. Huid y huid, dando al pueblo mientras bebéis la distancia, motivos para mataros por las corridas espalda. Solo se quedan los hombres al calor de las batallas, y vosotros, lejos de ellas, queréis ocultar la infamia. Pero el color de cobarde no se os irá de la cara. Ocupad los tristes puestos de la triste telaraña, sustituid a la escoba y barré con vuestra nalga la mierda que vais dejando donde colocáis la planta. Gracias. Muy bien. Olé. Pero habla de guerra, de matar, yo no me gusta este poema. No. Ricardo, perdóname, pero no me gusta. Es que a matar a los cobardes, matar. Es duro. Yo sé que es muy fuerte. Es intenso. Es muy fuerte, sí. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Miguel Hernández, casi todo lo que tiene Miguel Hernández es así, de intenso y de fuerte. Sí, es muy vehemente. Yo sé que es una cosa muy vehemente y muy fuerte. ¿Su por qué? ¿Su por qué? Claro. En su momento. En su momento, pero un texto fuera de contexto es un pretexto. Yo me quedo con el niño, un entero, ¿no era? Un entero. Y la nana de la cebolla, esas cosas. La nana de la cebolla. También, muy bonita. Rosa, dame con Artur Noti. Anda por guapa y porque estás ahí. Porque me toca. Bueno, yo voy a suavizar un poco la cosa con a un olmo seco de Machado. Ay, qué bonito. Al olmo seco, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas nuevas le han salido. El olmo centenario en la colina que lama el duero. Un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera habitado de pardos ruiseñores. Ejécitos de hormigas en hilera van trepando por él. Y en sus entrañas hurden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe olmo del duero con su hacha al leñador y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta. Antes que rojo en el hogar mañana ardas de alguna mísera caseta al borde de un camino. Antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas. Antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas. Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también, hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera. ¡Qué bonito, muy bonito! Sí señor, esto tiene más sentimiento vegetal. Vegetal. No de matarse. Aunque te digo, los cobardes no los quiero yo tampoco. Pero bueno, cada uno tiene libertad para hacer lo que quiera. Querido Maxi Novella, ¿cómo te encuentras? Dale, dale, que no se te escucha el Maxi. Ay Dios mío, de mi arma, qué trabajo me está costando que tú... Perdón, no, es que no quiero interrumpir y entonces no quiero que haya ruidos. Ay Dios mío, bueno, vale. Hoy para mí es un día un poco agridulce porque es el 36º aniversario de una persona querida que a ellos va dedicado, que perdió la razón y va dedicado a sus familiares, a las personas que sufren con ellos ese trágico momento que tienen. Entonces voy a decir un poema que se titula Silencio, solo silencio. Y dice así. Hoy, hoy 23 de enero, día gris, calma estren, tristezas en mis entrañas, pena en el alma llevo, nubes negras que me bañan, pájaros en luto negro. De mis ojos en silencio dos lágrimas brotan puras, reflejando la amargura, el dolor y el sentimiento, el grito que llevo dentro que de angustia me satura. Al Dios de la tierra y los mares, al Dios del sol y del viento, del mendigo y del sediento, del cantar de los cantares, grito con desgarro mis pesares, mas todo silencio quieto, silencio, solo silencio. Silencio de mentes divagadas, silencio de almas separadas, silencio de noches y hospitales, silencio que queman como tales y penetran en mi ser como las balas. Cuanto sufro, Dios, por este sino, cuanto sufro por verte separada, cuanto lloro, mujer tan desdichada, por lo cruel y ciego del destino, que golpea tu mente en desatino, y confundes la razón con la mirada. Me separan de mis hijos en fecha tan señalada, no puedo ver tu mirada, me faltan tus dulces besos, me siento solo en tu cama, no puedo más, amor mío, tengo vacía el alma. Silencio, solo silencio, voces quedas, tragos de saliva intensos, miedos reprimidos, suaves besos, esperando algo de ti, mas solo tengo silencio, silencio, solo silencio. Hoy, 23 de enero, nubes negras que me bañan, pájaros en luto negro, tristezas en mis entrañas, pena en el alma llevo, grito con desgarro mis pesares, mas todo es silencio quieto. Qué bonita, muy bonita. Me voy a coger una depresión que uno vea, vaya tela, bueno, la tarde está triste, Teresa, ¿tú qué vas a decirme, mi hija? Bueno, pues yo voy a alegrarla un poco. Vaya hombre, menos mal, nos va a tocar la lotería. Voy a homenajear un poquito a un señor que hubo aquí en mi pueblo, que yo no lo llegué a conocer, mira si hace años, pero fue, por lo visto, un gran maestro, un gran maestro de música, de escuelas y también era poeta, porque hay muchas cosas escritas, aparte de que escribió el himno de Fuensanta y en fin, muchas cosas. En Fuensanta hizo, no era de Fuensanta. Entonces, me ha llegado aquí a mis manos un poema de José Olmo Luque, se llamaba este señor, y se titula el poema Regal. Pasaba por la calle que sale a la plaza. Detuve mi paso al ver la ventana, que estaba repleta de claveles grana, de geranios blancos y rosas tempranas. Me acerqué a sus hierros y empecé a besarla. Se abrió su postigo y asomó su guarda. Era un amor guapa, que con un cacharro de la plata, con agua y suspiro comenzó a arreglarla. Ante aquel concierto de esencia y miradas, mi pecho encendido de gozo saltaba. Sus manos sonando pulseras de plata, cortó a una maceta su flor más amada. Y en aquel instante que yo no esperaba, la flor de su agrado plantó en mi solapa. Cerróse el postigo al dar hacia él y seguí la calle que sale a la plaza. Entonces pensé, ¿por qué no regalan las gentes que esconden y dejan secarse las flores del alma? Buenito. Muy bonita. Colmo Luque. Paquita. De casualidad me ha llegado hoy. Te veo hoy más animada. Así que, vamos, ¿se te ha pasado ya el problema de garganta y el problema que tenías? Sí, vamos despacito, pero vamos para adelante. Bueno, pues venga, tú ya la palabra. Hoy me escucháis bien. Sí, sí, te escuchas. Sí, ya tenía el problema de sonido. Hoy no. Pero hoy sí me está bien, ¿no? Bueno, pues hoy voy a hacer el poema que escribió Tere para mí. Ella es mi maestra, mi madrina, mi amiga. Bueno. Y lo hizo para mí. Entonces, pues como este año todavía no lo he hecho, pues hoy ha tocado este. Con los ojos de mi alma. Con los ojos de mi alma veo con nítida claridad. Con los ojos de mi alma puedo ver la luz del sol. Con los ojos de mi alma distingo el color de una flor. Con los ojos de mi alma oigo la tristeza de un corazón. Con los ojos de mi alma siento la frialdad de un amor. Con los ojos de mi alma vivo la felicidad a mi alrededor. Con los ojos de mi alma sé muy bien quién quiero ser yo. Y aunque mis ojos están dormidos, quiero demostrar al mundo que veo con claridad. Gracias. Esos son los ojos de mi paqui. Ahí va. Bueno, pues yo quería preguntarte, ya que estamos en directo, estamos con un programa de poesía. ¿La ONCE ha organizado aquel programa para ciegos? No. No lo han llegado a... No, Manuel. La ONCE no se mueve para nada. Solamente quieren hacer actos que ellos se hagan la foto y quieran ser ellos los protagonistas. Ya le he dicho a Antonio que lo deje por imposible. Porque más que ha peleado él, que hemos ido a Granada, que hemos ido... Y no. No han hecho nada. Es una pena. Porque seguro que hay más personas como yo que... No sé, pero en el grupo que tenéis ustedes, podríais hacerlo privadamente. Que la ONCE lo que quiere es vender cupones y ganar dinero. Eso es. Pero aquí en Jaén no se implica. No, no, no. En Jaén no viene. Es una iniciativa que podríais hacer ustedes. Lo que pasa es que, ¿cómo te pones en contacto? Pues la ONCE debería de facilitar la dirección de todos. La ONCE no te da los contactos. Le hemos intentado que nos faciliten contactos y ponerlos nosotros en contacto con ellos. Para hacer... No, no, no. Que ellos hagan la oferta y que den un teléfono y que sea... No, no, no. No quieren. No quieren. Ni quieren darte a ti la iniciativa, ni ellos hacerla. Lo hemos intentado por varios meses. Me parece lamentable que no se intente por lo menos llenar de contenido la vida de un ciego. ¿Entiendes? Es decir, pues tiene que haber muchísimas personas como... Ay, Dios mío. Vaya más rato que me estoy llevando hoy. Venga, vamos a ver. Carmen Martínez Mateo, por favor, ¿qué nos va a decir desde Puerto Lumbrera, no? No. Hoy os voy a hablar desde Abarán, en el monte de Abarán de Murcia. ¡Oh, qué nombre más bonito! Estoy en casa de mi hijo. Aquí en su jardín. ¡Ah, adelante! En Murcia, ¿no? Pues os voy a... Sí, sí. Os voy a leer un Getsemaní. Masi, a ti no te lo he regalado. Pero ya sabes que lo tendrás la próxima vez que vaya. No, no, no. Se lo tienes que vender. Que usted tiene mucho dinero. No, no, no. Este se lo voy a regalar. Si quiere comprarme alguno puede hacerlo. Pero este no. Esto lo he regalado a todos los componentes de Desnuda tu alma. Vale, venga. Bueno, corazón, pues voy a leeros un Getsemaní, el que hice en el 2014. Durante la Santa Cena, después de partir el pan, alzaste la copa plena con el vino de la paz. Hacedlo en memoria mía. Yo seguiré con vosotros hasta el final de los días. Jamás os dejaré solos. Acababas de dejarnos la Eucaristía sagrada. Tu pan para alimentarnos, para limpiarnos el alma. Y después de haber cenado, cogiste a Pedro y a Juan, y junto con Santiago, os marchasteis a rezar. Algo grande había pasado. Pues veintiún siglo después, lo seguimos celebrando igual que si fuera ayer. Noche larga, noche triste, noche de dolor amargo, noche tormentosa fuiste, noche de amor solitario. El huerto de los olivos, llamado Getsemaní, donde tus cinco sentidos sufrieron dolor sin fin. Cuánto dolor, cuánta pena, cuánta angustia desmedida. Llorando amargura plena, aquí estoy arrepentida. Los apóstoles dormían mientras que tú, mientras tú solo rezabas, mientras tú solo sufrías el calvario que esperabas. Es verdad que no hay mayor prueba de amor sin medida que el amor de tu pasión donde ofreciste tu vida. Gracias. Qué bonito. Qué bonito. Muy bien. Estamos llegando a Semana Santa, ¿eh? Es verdad que es que... Es que me he acordado porque... A los componentes de Desnuda tu alma que quieran participar, me han invitado a dar el empregón de Semana Santa. Y yo quisiera, no solamente que fuera una cantadora de Zaheta, o un cantador de Zaheta, también me gustaría que hubiera unos poetas que recitaran temas de Semana Santa. Y para eso quiero contar con la colaboración de Desnuda tu alma. Si alguno de ustedes está dispuesto a recitar algo, el día 9 de marzo tenemos un acto en la Asociación de Mayores Antonio Molina. ¿Vale? Por la tarde a las 6 de la tarde. Así que, pues, estáis invitados. Si queréis ir, ya sabéis lo que tiene que hacer. Yo estaré en Francia el día que es el día del cumpleaños de mi Arturo. Claro. Así que no podrá estar. Lo siento muchísimo, pero no podré estar. Bueno, pero si alguno de ustedes me lo decís por privado y os metemos en el cartel para que podáis estar. ¿Vale? Bueno, ahora aquí le toca. ¿A ti? ¿A ti? No, yo no había idea por final, por si hubiera... Tú al final, tú ahora. Loli, Loli. Era la primera al empezar. Bueno, voy a decir, porque vayamos que después sabe lo que me pasa, ¿no? Sí. Soy tan... Ay, Dios mío. Es que me están despistados que sí, capaz. Porque tengo ganas de decir lo que voy a decir. ¿Vale? Porque hay una movida. Nada que te desco las ganas. Estamos muy empeñados en romper por envidia, por celos, por protagonismo, por lo que fuera. Los buenos colectivos que están funcionando se rompen porque hay siempre personas tóxicas que meten cizañas, que meten problemas y que crean complicaciones y rompen cualquier proyecto por muy bonito que sea. Bueno, se llama Lo que he escrito, ¿te imaginas? Espero que os guste, ¿vale? Vale. ¿Te imaginas? Voy a ponerme... Yo creo que me tengo que poner para que yo me vea, ¿no? Sí, ponte serio, sí. A lo rador. Vale, ahí está. ¿De acuerdo? Venga. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que en plena batalla el capitán discuta con el sargento o en un partido de fútbol el portero se ponga a discutir con el entrenador quien tira un penalti? ¿Te imaginas que en una cola de enfermos el médico se ponga a discutir con la enfermera mientras la gente espera en la puerta? ¿Te imaginas el espectáculo que da un matrimonio discutiendo delante de sus hijos cuando ellos esperan su desayuno? Si lo analizas bien, esto es fruto de personas irresponsables que no piensan en que están perjudicando el objetivo bélico, deportivo, sanitario o familiar. En el solidario, en nuestro caso, que quieran controlar a la persona dedicada a hacer la simple tarea de buscar, sin ánimo de lucro, regalos para los niños del materno y que solo quiere que la entrega de estos regalos se hagan sin alterar el normal desarrollo de nuestra actuación en el hospital, es razonable que le pongan trabas a su gestión. ¿Merece la pena trabajar con personas que quieren controlar al que lleva 20 años coordinando un equipo que hasta ahora ha funcionado muy bien y ha cubierto todos sus objetivos? ¿Merece la pena que por una tontería se arruine un proyecto tan bonito como es llevar alegría a los niños de un hospital? ¿Merece la pena? ¿No merece la pena trabajar con personas tóxicas que solo quieren protagonismo? No merece la pena, pero estoy seguro que algún día encontraremos a alguien que sepa llevar a buen puerto el barco de la edición que estos niños enfermos se merecen. Estoy seguro. Seguro. Yo también. Bueno, esta es mi intervención hoy porque es una reflexión a que seamos responsables, que no estropeemos proyectos bonitos, que tengamos tanto en organizaciones como Cáritas, que hay muchísima gente haciendo el bien y después van a lucrarse, van a hacer, bueno, sabemos todo, ¿no? Que hay gente tóxica en todas partes. Loli, ¿tú eres la que te va a hacer la segunda ronda? No, dale, dale, que está apagada. La voz, la voz. Buenas tardes, mi poema va a hacer hoy para recordar a Juan Vargas, el gitano escultor que realizó el Cristo de los Gitanos. El Cristo de los Gitanos. Como estamos cerca de la calza, dice así, es un poema que puede ser un paso doble. Fue Juan Vargas un gitano, malagueño y percelero, que con jubias en las manos conquistó al mundo entero. Puso al tallar la madera del Cristo de los Gitanos toda la gracia y solera que otorgó Dios a sus manos. Juan Vargas aprendió con Paco Palma el oficio de escultor y en ello puso su alma. Juan Vargas, tú fuiste el creador del Cristo de los Gitanos que Málaga te encargó. El gitano malagueño ni cantaba ni bailaba. Siendo gitano sureño, con sus manos trabajaba. Entró con arte en la historia del Cristo de los Gitanos y se quedó en la memoria como artista por sus manos. Juan Vargas aprendió con Paco Palma el oficio de escultor, quien en ello puso su alma. Juan Vargas, Juan Vargas, tú fuiste el creador del Cristo de los Gitanos que Málaga te encargó. Gracias. Muy bien, nos quedan diez minutitos, ¿vale? Lola, cuando quieras. Vale, yo voy a leer un poco más mío, unos terceros encadenados que se titula Círculos Sociales. Nuestra vida loca gira con el mundo. Todo lo que acaba comienza con celos y hasta la existencia pende de un segundo. Los más agraciados pasan del desvelo, pero también tienen gozo y sinfabores que intentan cubrir con tupido velo. El sol y la luna no tienen amores, pues no pueden verse en su recorrido, tan solo vislumbran sus dos resplandores. Círculos Sociales siempre han existido, en todos los tiempos y en nuestra memoria. Nobleza alta, media y el que pobre ha sido. Seguirán presentes en toda la historia porque, al fin, el mundo es una gran rueda que mueve las zapas de la antigua noria desde los anales y todos se vengan. Muchas gracias. Muy bonito. Masito, ¿tienes algo que decir más? Bueno, pues yo voy a cambiar, ya que te pones tan triste. Es que mañana es una fecha trascendental en mi vida también y entonces quiero hacer un homenaje, en este caso, a mi segundo hijo, que cumple mañana 40 años. Y esto lo escribí cuando él tenía muy poquitos, tenía tres añitos. Dice, mi niño querido, un 23 de enero me anuncian con voz velosa, se ha iluminado un lucero, sonríe la luna rosa, unos llantos de bebé, una madre que reposa en sus durazos con esmero, la emoción que me rebosa. Es un niño, me dijeron, la carita un poco roja, la boquita muy hermosa y pelillos traicioneros. Se ríe el muy zalamero, se ríe con poca cosa, los ojos grandes y fieros y las piernas son preciosas. De nombre Cristian pusieron a este ramito de estrellas, de esperanzas halagüeñas y cuerpecillo altanero. Muy gracioso y con salero nos salió este chiquitín, con cara de querubín y con genio de torero. Cascada de espuma blanca, remanso de limpio fondo, y vas mecindo en tu barca el quejío y el cantejondo. Españolito hasta el fondo, por alma guitarra gastas, que llenan tus pechos hondos con tu orgullo y con tu casta. Carita de rosa fresca, pajarillo de mi nido, ya te estoy imaginando crecer como yo he crecido. Ser hombre como los hombres, y a tu palabra ceñido. Tener por orgullo y querer a los seres que te han concebido. Treinta meses desde enero y en prosa atago inmortal, para no cambiar jamás ni desvíes tu sendero. Porque eres lo que más quiero, y los cielos por testigo. Eres mi sol, mi lucero, eres mi niño querido. Muy bonito, pero yo no sabía que tú eras poeta. No, no soy, no soy. Gracias, gracias, pero... Nos quedan menos minutos, quedan seis minutos y pico. Anda, ¿qué va a decir Rosa? ¿Yo? Ah, sí. Pues sigo con Machado, y voy a recitar Iris de Luna. Hacia Madrid, una noche, va el tren por el Guadarrama, bajo un arco iris de luna y agua. ¡Oh, luna de abril serena que empuja las nubes blancas! La madre lleva a un niño dormido sobre la falda. Duerme el niño y todavía ve el campo verde que pasa, y arbolillos soleados, y mariposas doradas. La madre, ceño sombrío, entre un ayer y un mañana, ve una ascoa amortecina y una hornilla con arañas. Hay un trágico viajero que debe ver cosas raras, y habla solo, y cuando mira, nos borra con la mirada. Yo veo campos de nieve y pinos de otras montañas. Tú, Señor Dios, porque en todo vemos y vemos las almas, dinos si todos un día hemos de verte la cara. Bueno, muy bonito. Eso le pregunta, le preguntaba Machado a Dios. Ricardo, dale al volumen, dale que no te escucho. Dale al micrófono. Dale al micrófono. Ahora. ¿Y ahora? Rápido, por favor. Bueno. Pues voy a decir una cosa distinta. Y, por cierto, he dado con ella hoy, mirando las poesías. No te enrolles y termina, que tenemos a tres panques. No, yo lo único que voy a decir, que yo no me avergüenzo reconocer, yo no me avergüenzo reconocer que yo nunca había estado en la playa. Hasta que un día mi mujer me dice, qué tonto eres lo que te estás perdiendo, que no vas a conocer nada más que lo mío. Papá, ¿qué fui? Le titulé un día de playa. Qué suave sopla el viento. Y qué olita aquí se ve. Que se extienden por la arena y en la orilla al romper. Tan suaves como brisa que sopla de madrugada. Que solo mueve unos versos al agua casi parada. Bajo un sol de castigar se encuentran las sombrillas. La hamaca, las toallas y sobre el suelo las espelillas. Muchas personas en la playa. Gente de todas las edades. Los jóvenes, los adultos, los ancianos y chavales. Los ancianos y chavales. Si miras entre agua y arena, una bolita volando que golpean dos raquetas que de frente están jugando. Si miras a tu alrededor, sobre la arena soleada, una tía panza arriba con las tetas destapadas. Si observamos dentro del agua, muchas cabezas asomadas que suben y bajan al azar cada una en su jugada. Qué bien me lo hacé aquí con mi vista descontrolada haciendo uso de la libertad que me concedieron en la playa. Bueno, pues yo quisiera despertarte dándote los buenos días, recitarte mis poesías y con suavidad besarte procurando no dañarte. Regalarte mi alegría en la paz y la armonía, prepararte un buen café, un chocolate o un té y vivir un nuevo día. Muy bien, Carmen. Brevísimo, pero muy bueno. Paquita, ¿tú quieres decir algo? Sí, una reflexión de Juanma Irena. Venga. Está muy bonita. Pongo el corazón donde haga falta, en abrazos, en ensaladas, en poemas y en miradas. Pongo el corazón porque hace falta, contra odio y marea, contra viento y sin razón. Donde pongo el ojo, pongo el corazón. Muy bien, bonito. Venga, pon tú el corazón también, Teresa, anda. Bueno, pues a ver si me da tiempo a este poema de Ana Pardo. Me enamoraste Sevilla, que se puede interpretar en cualquier ciudad de nuestra Andalucía. Me enamoraste Sevilla y yo no pude hacer nada. Me robaste el corazón en tus calles y en tus plazas. Me enamoraron tus besos de puente, orilla y agua. Me envolviste entre tu aroma y hablándome sin palabras. Fuiste dejando tus versos en el fondo de mi alma. Me enamoraste Sevilla y yo no pude hacer nada. Tu primavera me atrajo, me conquistó tu mirada. Limpios cielos azules, tus noches iluminadas. Me dejaron sin hablar y casi sin darme cuenta mi corazón te lo daba. Me enamoraste Sevilla y yo no pude hacer nada. Tú cantaste para mí la más dulce sevillana. Me enseñaste tus misterios de sombra y de muralla y entre tus estrellas pálidas. Regalaste tu brisa, tus sueños, tu amor, tu calma. Oraste Sevilla y yo no pude hacer nada. Antes que se me vaya el tiempo, un recuerdo a alegría. Es la primera vez que falta alegría a este pueblo. Y la verdad es que la echamos de menos y me preocupa su situación. Así que vamos a pedirle a Dios que nos devuelva pronto alegría. Buenas tardes, queridos amigos. Y nos vamos ya para terminar. Muchísimas gracias y enhorabuena a todas. He estado muy bien. El único que ha estado malamente, si es yo. El presentador que ve el rollo que se ha marcado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!